¿Qué es el primer libro de cuentos? ¿Por qué este contenido más norteamericano es nuevo para ti? O sea, digamos, toda esa cochinada que estaba pasando y cualquier persona que vivía ahí que se siente identificado de alguna manera con los Estados Unidos, yo me cuento de esa gente, sintió que estábamos pasando una crisis muy fuerte. Ya que no era crisis militar, política, era una crisis de la psicología cultural, moral. Entonces, sin duda, eso se refleja en los textos. En la presentación del libro de Villanueva Chang, hablaban de un proyecto en Virginia. Ya, eso fue una coedición entre Etiqueta Negra y Virginia Correa de Villanueva. Y yo fui el editor, el coeditor, el estricto editor. Entonces, eso fue sobre textos sobre Sudamérica. Entonces, básicamente jalamos al equipo de Etiqueta Negra para hacer textos electrónicos por todo el continente. Luego traducidos al inglés y se publicaron ficción, no ficción, poesía, fotos, arte. Entonces, fue un proyecto bien, bien chévere. Y con eso ganamos un premio nacional de periodismo en Estados Unidos. Te iba a preguntar sobre los autores contemporáneos. O sea, que se ha gestado una nueva generación de autores contemporáneos peruanos, que además se están escribiendo por aquí y por allá en revistas, que también son narradores de ficción. ¿Te sientes identificado con esta generación? Eh, por una generación no, pero, o sea, siempre uno tiene, o sea, hace amistad con gente del ámbito y si bien no tengo una, no tengo el sentido de pertenecer a una generación o a una escuela o algo, por amistad a veces uno lo sintetifica, como si fuera un grupo, pero no es así. Creo que el proyecto de cada uno es tan particular y tan personal y tan íntimo, privado, que si pertenecemos a una generación ya no es cuestión mía eso. Un crítico o un analista va a decir eso, pero yo nunca pienso eso. A mí personalmente me da mucho gusto y alegría y orgullo cuando me mencionan dentro de ese grupo de escritores latinoamericanos. Y el ejemplo más claro y más, digamos, conocido fue lo de Bogotá 39, donde juntaron un grupo de jóvenes escritores en Bogotá y Bacán, para mí fue increíble. Pero ya después de que he leído a la gente de ese grupo, no siento que en cuanto a técnica o en cuanto a preocupaciones literarias o estéticas estamos embarcados en el mismo proyecto, para nada. Y ahora, de regreso a Estados Unidos, ¿qué proyectos te esperan? Estoy terminando una novela gráfica con un artista peruano que se llama Sheila Alvarado, una declaración del cuento unido que se llama La ciudad de payasos. Y eso es todo, estamos ya en la última recta. Eso, estoy escribiendo una novela, estoy escribiendo dos crónicas largas, que tengo que terminar antes de octubre, estoy dictando una clase en California. En abril del próximo año estoy publicando un libro de entrevistas que yo hice a novelistas. Eso sale, creo, en abril.